Albañiles de José María Morelos sufren la caída más drástica en su economía al mermar el nivel de trabajo y en otros casos recibir pagos irrisorios por obras particulares, revelando que la causa principal en el medio ha sido la falta de obras gubernamentales y por ende desempleo, competencia en gente foránea y hasta malos patrones, así lo reveló Feliciano Cupul Pot. Tú tratas de cobrar lo justo supuestamente para ti, si al patrón no le parece tu precio no te da la chamba, busca otros, porque así ahorita todo es lista a la gente, en el negocio, si tú haces un poco barato tienes chamba y si no lo haces hay otros que lo están que necesitan también y ya quieren cambiar. Expuso que esta situación los ha obligado al ingenio, salen desde sus hogares y tocan puertas en viviendas particulares y hasta negocios, preguntando sobre la limpieza de predios o reparación de aparatos electrodomésticos. Hago muchos tipos de chamba, envolvido motores, preparo motores de lavadoras, aire acondicionado, refrigeración, casi como te indico saca uno así para sobrevivir, así como mi oficio, mi chamba, pero no todos son así. Y los patrones pagan lo que quieren, no pagan así lo justo. Otros hijos se han visto obligados a rentar mototaxis y trabajarlos y en otros casos esporádicos de meseros, esto ante la inminente necesidad de contar con el sustento familiar y no dejar sin alimento a sus hijos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda